La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y a su esposa se le ha conseguido Y a su esposa se le ha conseguido Y a su esposa se le ha conseguido En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un saludo muy especial, queridos hermanos, un saludo fraterno, un saludo de paz y bien, un saludo de cercanía a este nuestro canal Diaconando TV, en este domingo 11 de octubre de 2020. Domingo 20, domingo 28 del tiempo ordinario. Y en este domingo 11 de octubre hemos empezado con este canto. Y es que este canto es hermosísimo para ayudarnos a entrar en el Evangelio de este domingo, donde una vez más el viñador, una vez más el viñador se dirige, una vez más nuestro Señor, una vez más nuestro Dios, una vez más aquel que hace ocho días en el profeta Isaías decía, ¿Qué más puedo hacer por mi viña? Una vez más lo hace. Y en esta liturgia, en este domingo 28, nos va a decir cómo Él invitó a muchos, invitó a muchos y todos sacaron alguna excusa. Y entonces allí nosotros entramos en nuestra reflexión, no le tomemos excusas a nuestro Dios, no le tomemos excusas al Señor, no saquemos disculpas para nuestro Señor. Primero Él, primero nuestro Señor, primero siempre Él, aunque sea difícil decirlo, predicarlo, vivirlo, testimoniarlo. Pero siempre debe estar esa consigna en nuestra mente, primero Él. Al final Él va a decir que hay alguien que no está vestido de fiesta, hay alguien que no está vestido de fiesta, y pues lo separan del reino de Dios. Y más al final va a decir, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pero entonces nosotros no queremos estar en aquel que no estaba vestido de fiesta. Nosotros por eso hemos cantado, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y es que así es este relato de San Mateo en el capítulo 22. Él, el viñador, el dueño del universo, llamó a las bodas de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? El Cordero de Dios. Y volvió a llamar, o volvió a enviar, perdón, volvió a enviar a sus siervos. Es decir, volvió a enviar a los profetas, volvió a enviar a los mensajeros y rechazaron. La humanidad rechazó el llamado. El mundo rechazó el llamado, porque el mundo tiene otros intereses. Nosotros, como nos dice en Juan 17, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, vivimos en el mundo, pero no pertenezcamos al mundo. Vivamos en el mundo, pero no pertenezcamos a la falacia y a la vanidad del mundo. Entonces, queridos hermanos, que el Señor nos conceda vestirnos de fiesta. Que el Señor nos conceda lo que en el profeta Isaías, en la primera lectura, nos dice. Y que además es una lectura que en muchas ocasiones proclamamos en las liturgias para los fieles difuntos. Y es que el Señor nos tiene preparados un festín de manjares suculentos. Una vez más, volvemos a las bodas del Cordero que se nos anuncian. Bueno, se nos anuncian en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el capítulo 21. Pero es que aquí también están las bodas del Hijo de Dios. Y entonces, Él llama, Él invita a esas bodas, pero la humanidad no recibe la invitación. Era así el llamado. Llámenlos a la boda. Llámenlos a la boda. Inmediatamente nos alude, nos entra, nos adentra con el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19. Y allí va a decir que toda esa multitud está feliz diciendo, Aleluya, Gloria a Dios, porque han llegado a las bodas del Cordero de Dios. Por eso esa alusión, por eso esa relación, por eso el canto. Y por eso estamos ahora, en medio del profeta Isaías, en la primera lectura, anhelando el festín de manjares suculentos que tiene nuestro Señor para nosotros. Ese festín de manjares suculentos es aquel en el cual Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, celebra la Eucaristía en el cielo. Y nosotros somos sus invitados. Nosotros somos sus convidados. No nos quedemos por fuera, no nos quedemos por fuera, por eso me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Ahora nos unimos a la segunda lectura del apóstol San Pablo, a los filipenses, también con el canto que nos ayuda a orar dos veces y que nos pone en relación directa con la enseñanza de San Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 el festín de manjares suculentos que tiene preparado para nosotros Dios Padre Todopoderoso en la persona de su Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, celebrando en el cielo las bodas con la humanidad que entra, toda la multitud que entra, dichosa, diciendo ¡Aleluya! Han llegado las bodas del Cordero y entonces allí estamos vestidos de lino vivo, fino, limpio, blanco, resplandeciente similar al monte Tabor allá en la transfiguración, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo la blancura, el resplandor, así hemos de llegar a las bodas del banquete, a las bodas del Cordero a las bodas del banquete celestial de nuestro Señor queridos hermanos que nosotros tengamos esa premisa en nuestra vida que nosotros todos tengamos esa predilección, esa primacía en nuestra vida por aceptar, recibir el convidado que Dios nos da, la invitación que Dios nos concede un feliz domingo, feliz día para todos, feliz semana, gracias Diaconando TV el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre, amén podemos continuar en la paz del Señor, vemos gracias, adiós Chau! 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 Chau!